La carta del apóstol Pablo a los colosenses Y vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los colosenses, capítulo 1. Vamos a leer los 14 versículos, pero no dará tiempo pensar sobre todos ellos. Entonces, utilizaremos los nueve primeros o los ocho, dando una pincelada. Esto es una carta totalmente, decía que esta es una carta centrada exclusivamente en la persona de Jesús, lo que en teología le llaman la teología cristocéntrica. El apóstol tiene motivos más que suficientes para escribir a esta iglesia. Así que, vamos a tener nuestra lectura. Colosenses, capítulo 1, dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos, por siempre oramos por vosotros y damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os ha sido o está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de verdad, la gracia de Dios en verdad, así lo aprendisteis de Epafras. Nuestro conciervo amado, él es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así, podréis andar como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor por la palabra, vamos a pedir que el Señor trate con cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, te damos gracias por este tiempo, el cual pasamos ante tu palabra, y queremos reconocer, Señor, que conforme ella se explica, nosotros también muchas veces al vernos reflejados, nos sentimos como ausentes o presentes, cada uno sabe la condición en la que está. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que trates con cada uno y que a cada uno le des la porción necesaria para que su vida rebose y sobreabunde, de forma que alumbre su corazón y alumbre también el corazón de aquellos los cuales se rodean. Bendice, Señor, este tiempo, danos solturas en las palabras y templanza, sabiduría e inteligencia para que lo que entendemos podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos como Pablo empieza a saludar a los colosenses. Entonces, la iglesia de Colosa estaba situada donde hoy es Turquía. Toda esa zona estaba en la zona de Colosas, por allí. Y el apóstol Pablo era una iglesia que no conocía, sino por referencia. Él no había estado nunca en Colosas. Epafras, que era el pastor, estaba en tratos con él porque había conocido a este pastor, había conocido el Evangelio a través del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Allí el hombre se convirtió y volvió a su país, retornó a Colosas. Y allí empezó a trabajar la obra. Y Pablo, la información que tenía era todo por la información que este pastor le daba. Nunca había estado en Colosas. Su deseo era poder haber ido, pero no pudo ser. Y tenemos el tema para hoy, guardar el testimonio. Pablo se alegraba mucho y muy mucho del testimonio de esta iglesia, de lo que Epafras le contaba, y cómo ellos se mantenían firmes en la fe, cómo no vacilaban en ningún momento. Y Pablo tenía otro sentido también para escribirles, que iremos hablando poco a poco en el texto. Así que la idea principal que el apóstol Pablo nos deja es ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno del Señor. Fíjense, el apóstol Pablo, como dije, no conocía esta iglesia. Entonces, él se identifica en la carta y empieza en el versículo 1. Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo. Se identifica. Pablo no había fundado la iglesia, Pablo no conocía esa iglesia, pero Pablo tenía un llamado especial de parte de Dios, y él tiene que mostrar la autoridad de que es un apóstol, un llamado a servicio. Y él dice, por eso se identifica. Pues por otra cosa. No es porque desconfiaron de él, pero él directamente a la iglesia no la conocía. Tenía referencias de ella. Entonces, él se identifica, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mi propia voluntad, dicen las Escrituras. Es lo que dice. ¿Tienen Biblia? Por la voluntad de Dios. Fue escogido, ¿vale? Puesto en el ministerio. El apóstol Pablo, habían parecían requisitos que no daban para que fuese considerado apóstol. Sin embargo, el Señor lo llamó con ese título honorífico, ese llamado especial, porque había que echar todo lo que era la cimentación de la iglesia. Entonces era un hombre que estaba instruido, no era un ignorante, era un hombre sabio, un hombre que dominaba la teología de aquel tiempo y iba a ser escogido para presentar desde el pensamiento judío. Él iba a coger toda la historia para luego presentar el ministerio de Cristo y presentar defensa y cómo la iglesia había sido fundada, había sido basada en lo que Cristo había enseñado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Aquí observen, nunca se hace la obra solo. Dios cuando encomienda, cuando envía, envía siempre de dos en dos, porque es un apoyo, es poder compartir, no sentir la soledad del ministerio. Y Timoteo fue un hijo engendrado, por así decirlo, en el ministerio con el apóstol Pablo. Aunque su madre y su abuela ya conocían el Evangelio, Pablo fue el que lo curtió después para hacer la labor evangelística y docente. Y ahora Pablo y Timoteo se presentan, les dicen nosotros, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo que lo considera como un hermano en Cristo. Ya no era un cualquiera, considerarlo hermano en Cristo era todo un privilegio en aquellos tiempos y deberían ser también en nuestros tiempos. Claro, el testimonio que Timoteo tenía con respecto a lo que muchas veces nos podemos encontrar a la hora de llamar hermano. Yo me he encontrado en la calle y ese es tu hermano en Cristo que está en la iglesia. Y yo le digo, sí. Dice, pues tú no lo conoces. Entonces ya corto la conversación por ahí porque sé que no va a llevar a buen término ni a buen puerto. Pero para poder hablar bien, tratar bien, para poder conocer mejor, para poder hacer la obra, tenemos que tener un estilo de vida como Dios demanda a través de las Escrituras. Dice, a los santos, está ya catalogando a quién dirige, a quién estaba hablándole, a los santos, a los que estaban en la iglesia, a los que habían nacido de nuevo y había un conflicto dentro de la iglesia, el cual el apóstol Pablo tiene que orientar a la iglesia, aunque no la conoce, tiene que orientar a la iglesia porque el pastor le dice, mira Pablo, los hermanos están muy bien, hay plena comunión, hay plena armonía, pero resulta que están entrando falsos maestros dentro de nuestra congregación y están trastornando con el pensamiento gnóstico. Están diciendo, la carne es mala, el espíritu es bueno, vivamos pues las pasiones de la carne y en la parte de lo espiritual cuidémonos. Es decir, estaban echando leña al fuego y contraponiendo todo lo que era una doctrina correcta, honesta, justa, digna de ser atendida, ellos estaban oponiéndose y estaban empezando a resentir la vida de un grupo de hermanos. El que está firme en Cristo, el que ha aprendido bien, el que está basado en el fundamento de Cristo, aprende bien la doctrina, no se va a caer fácilmente. Lo pueden hacer tambalear, lo pueden dañar, lo pueden atiborrar a preocupaciones, pero nunca lo van a vencer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el contenido que ella tiene, la sustancia con la que se nutre uno de ellas, nos hace fuerte. Todo lo puedo en Cristo, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo, pero para que ese todo se haga efectivo en nuestras vidas, tiene que haber un cumplimiento, tiene que haber un hacer, tiene que haber un comportamiento. Y el apóstol Pablo se alegra muy mucho de estos hermanos allí en Colosa. Así que a los fieles hermanos ¿en quién? En Cristo. Se está refiriendo a aquellos que nacieron de nuevo, no a aquellos que tienen esa varianza, no a aquellos que tienen el nombre de ser y no son, traen otra doctrina, otro pensamiento, y en aquel tiempo el movimiento filósofo se movía bastante en medio de ellos. cada uno venía con su idea personal, cada uno venía con su forma personal. Hoy se mueve muy mucho todo lo que es la meditación trascendental y los mismos cristianos caen en ella. El yoga, esto, lo otro, buscando ese punto de relajación porque vive en tensión. Miren, cuando uno tiene al Espíritu de Dios, como lo tenemos nosotros, hemos sido sellados por él, no tenemos que buscar esa paz interior ni ese equilibrio en filosofías huecas. Pues hoy la tendencia es a buscarla dentro de estas filosofías huecas. Eso de deja tu mente en blanco y ¿cómo vas a dejar tu mente en blanco? Tu mente tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios. Tu mente tiene que ser convencida, todo tu ser tiene que buscar el propósito y la voluntad de Dios. No puedes buscar en una ciencia, en una filosofía, el estar acorde con la vida, vivir en paz. El vivir en paz no implica ausencia de conflicto, no es ausencia de conflicto. El vivir en paz depende de la fe, el amor y ellos están basados ¿en qué? En la esperanza. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de esa esperanza que tenemos para un tiempo futuro pero también es una esperanza para este tiempo presente. No podemos despistarnos con este asunto. Buscamos sosiego, buscamos paz a través de otros medios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estos filósofos cuando entraban allí hablaban de eso, de tener una fe, pero ¿una fe en quién? de tener una paz ¿una paz en quién? Y Pablo hace mucho hincapié en tener cuidado en estas cosas que nuestra mirada no se desvíe como posiblemente estaba sucediendo. La tristeza de él es que no pudo ir pero sí escribió una carta contundente como puede ser la carta a los filipenses, colosenses, aún a los gálatas, les escribe. Pablo fue cambiando en el tiempo su forma de escribir, su identificación y ahora ya no trata a todos como un solo grupo, los trata en común a uno por uno por la confianza que eso implica. Y dice gracia y paz. Cuando hace la introducción aquí de gracia, gracia es charis, don inmerecido. y es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso produce gozo. Cuando Dios influye en mí y yo reflejo hacia los demás lo que recibo de Dios, eso es un gozo. La gracia la recibo de él siendo un favor que me hace a mí porque yo no soy merecedor de él. por ejemplo, si alguien mata o viola, lo lógico es que se le aplicara la misma norma, la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente y al violador castrarlo para que no vuelva a hacerlo. Pero castrándolo le quitas el conflicto, no le quitas el conflicto porque el conflicto sigue aquí en su ente espiritual. Y tú dirás y tiene perdón de Dios el que asesina tiene perdón de Dios el que viola tiene perdón de Dios el que hace cuarenta mil cosas tiene perdón de Dios la gracia de Dios ese favor inmerecido que el ser humano recibe tiene que alcanzar a todos por igual. De una forma u otra muchas veces nosotros medimos los pecados por la gravedad pero tan grave es asesinar como mentir chismorrear hablar mal desear en tu mente todas estas cosas en la balanza de Dios pesan exactamente igual. Otra de las cosas que tenían con este saludo decían gracia y paz era un saludo que se daban cuando se veían tanto al encontrarse como al despedirse gracia y paz sean sobre tu vida. La paz esa shalom esa paz que no hay otra forma de recibirla sino es a través de Dios. Los hebreos decían shalom en griego es eirene es un bienestar interno que resulta de una relación con Dios mediante Jesucristo el hombre puede tener paz con Dios. Cuando nuestra relación con Dios el Padre es a través del Cristo de aquel que murió y resucitó cuando Él es el intermediario sabemos y acudimos apelamos a Dios a través de Él y nuestra conducta de vida debe ser imitación de Él cuando nuestra conducta en el saber de la palabra de Dios nos conduce a la obediencia viendo que siendo Dios se hizo hombre para que nosotros siendo hombres perdidos fuésemos hombres y mujeres salvos nuestra conducta tiene que cambiar y esa era la idea del apóstol Pablo cuando Él quiere presentárselo a la iglesia de Colosa tenemos que tener una relación armónica entre las personas entre las naciones amistad y también debemos ver la ausencia de agresión ya hoy día muchas veces estando en la calle o estando confrontando un conflicto podemos manifestar nuestra agresión cuando no estamos de acuerdo alzamos la voz creemos que tenemos la razón yo hace poco estuve hablando con un hermano que cada vez que hablaba o exponía algún conflicto o algo para solucionar lo exponía como si su palabra fuera cátedra esto tiene que ser así y no tiene otra forma y esto se hace así le digo tú no puedes estar imponiéndole a nadie cómo tienen que hacerse las cosas tú puedes dar tu opinión de cómo las cosas crees que se deben hacer pero deja que las personas tomen sus propias decisiones esa forma imperativa esa forma abrupta que tiene de decir no es así y esto es porque la biblia dice no interprete los textos fuera de su contexto tienes que explicar las cosas dentro del contexto de dios y muchas veces creemos llevar toda la razón a la hora de explicar a la hora de exigir a la hora de decir creemos tener la razón y si no se hace como yo digo ya hay conflicto ya hay problemas ya las cosas no se andan bien todas esas series de cosas el apóstol Pablo está diciendo que todos los que están en Cristo todos los que han sido sellados por el espíritu buscan la paz buscan la reconciliación evitan la agresividad evitan el imponer a los demás su voluntad esto es complicadísimo de poder ponerlo en práctica así a simple vista esto es algo que se tiene que ir cultivando poco a poco en la medida en que nosotros vamos siendo llenados por la palabra de Dios aprendemos a vivir en el canal de Dios en esa misma medida vamos encauzando sacando de nosotros aquello que antes nos parecía que era bueno ahora nos damos cuenta que no era tan bueno porque rompía la identidad como cristiano rompía la identidad como creyente rompía la comunión la armonía ya nos dejábamos fluir la paz del Señor de esas relaciones armónicas de las que él presenta de las que Pablo presenta una relación armónica es suave nos convence por las formas en que tienen de entrar en nosotros y deberían ser las formas nuestras de reaccionar ausencia de agresión orden en todo eso el apóstol Pablo da a entender en estos simples versículos podríamos estar parados viendo el por qué el apóstol habla de esa forma por qué utiliza utilizar las palabras correctas en el sitio correcto y en el momento correcto es lo que realmente nos hace relucir como hombres y mujeres sabios malutilizar el consejo de Dios no prestar atención de Dios y permitir que aquellos los cuales están entre nosotros pero no viven como Dios demanda nos gobiernen nos digan nos impongan realmente vamos a ir directamente al fracaso nuestra sociedad no ha cambiado el hombre ha sido igual desde el conflicto del Edén hasta nuestro tiempo el hombre sigue con la misma mente corrompida adulterada sucia emancipada póngale el adjetivo calificativo que quiere se puede vestir con las mejores ropas puede estar andrajoso da igual el hombre y la mujer han sido igual pero nosotros tenemos que marcar la diferencia Pablo les estaba diciendo a Epafras y a la iglesia de Colosa ustedes tienen que marcar la diferencia van a entrar en la congregación o ya están entrando o han entrado gente que viene con una ideología diferente con una filosofía con una interpretación rara que parece ser buena pero en el fondo cuando se analiza bien de buena no tiene nada más bien lo que traen son desgracias a la vida de las personas que nos rodean fíjense paz sean a vosotros y no está hablando de esa paz somera sino sigue diciendo el apóstol aquí dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo cuando esa relación con Él es armoniosa la paz que recibimos nos produce quietud porque el salmista decía que decía el salmista cuando se acostaba David porque yo porque en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado esa paz shalom es una paz que no sólo es para el momento en el que estamos despiertos es una paz que nos mantiene en todo el ciclo del día completo nos empieza a ser fructíferos aquí abajo en la tierra y luego seguirá en el cielo de esa paz que ya no es corruptible de esa paz que no va a perecer cuando el mundo nos ofrece paz desconfía de ella cuando Dios le ofrece paz es una paz que le trae sosiego descansa y sigue diciendo y así mismo me acosté y dormí ¿por qué? porque el Señor me sustentaba fíjense que esto no es nuevo para Pablo esto era sabido ahora aprender el concepto en la práctica es lo complicado porque todavía nos cuesta muchísimo dejar las riendas en las manos de Dios queremos seguir reconduciendo y conduciendo nuestras vidas y Pablo estaba diciendo a ello en la medida en que ustedes no pongan sus vidas en las manos de Dios en la medida en que ustedes no se reinan en la medida en que no anden en que no vivan en esa medida lo que va a haber es una apariencia de religiosidad y ahí no hay fruto podemos pasar toda una vida 30, 40, 50 años los años que el Señor nos dé para vivir podemos pasarla en una congregación metido pero realmente en la balanza de Dios después al final de los tiempos cuando Él la pesa va a ver qué tipo de frutos son los que yo he tenido cuál ha sido mi relación con el exterior primero con el interior luego con el exterior en el medio en el que vivo ¿qué es lo que me ha sustentado en todo este tiempo? ¿miedo? o me ha sustentado la paz de Dios Pablo intenta que la iglesia razone que entren y sean comedidos que sean observadores y conocedores de la palabra para que haya un crecimiento para que el engaño no sea fructífero dentro de una congregación o de un grupo en el que estemos nos es necesario conocer la palabra de Dios usted sea honesto para usted mismo para con Dios ¿cuánto tiempo dedica cada día a leerla orarla y meditarla? yo le puedo decir que según me levanto y me levanto temprano lo primero que hago es el cafecito y cuando tengo el café ya empieza mi devocional y así me puede dar hasta la una o los dos en las que Carmen me dice vamos a comer o allá a las diez de la mañana o a las nueve cuando ella me dice vamos a desayunar hago un stop tantas horas y yo necesito tantas horas mi mente es muy torpe y yo soy muy corto para ir degluyendo poco a poco y tengo que estar tirando de diccionarios y de textos de teología para poder llegar a comprender que hace una preposición o ese artículo ahí que le da tanta importancia ¿por qué? porque eso va enriqueciéndome en mi vida espiritual y me ayuda luego en el momento crítico me ayuda para poder confrontar la situación Pablo les estaba diciendo si ustedes quieren salir relucientes recuerden que son templos del Espíritu Santo que han sido sellados como propiedad de Dios y como tal ustedes deben cultivar el amor si no se cultiva si no se cuida al final hay tres tipos de amor ágape eros y filos si empezamos por eros y filos eros es el amor sexual la atracción filos es el amor hermanal familiar y ágape es el amor de Dios que no tiene nada que ver con eso sin embargo influye en todo eso sentir el amor de Dios es sentir el cuidado es sentir la paz es sentir la conducción no hacer nada con prisa no hacer nada para poder solventar sabiendo que después voy a tener consecuencias peores es saber esperar en oración en el versículo 3 dice siempre oramos por vosotros Pablo no los conocía y sin embargo tenía un peso tremendo por cada uno de los creyentes y aquí es donde nosotros tenemos que valorar oramos por cada uno de mis hermanos cuando tú empiezas a orar utilizas la mañana la tarde la noche durante las horas de trabajo no necesitas estar hablando para orar sino tu mente es capaz de transportarse y hablar con el Señor te acuerdas de fulano de mengano de ciclano o solo oras Señor te doy gracias Señor te pido y Señor te doy gracias por esto por esto que me afecta a mí y te pido para que no me falte esto esto y esto miren esas oraciones no llegan no traspasan porque porque son oraciones egoístas cuando uno no mira para edificar sino que mira para autosatisfacerse diciéndole a Dios esas son oraciones que no llegan pero saben porque esas oraciones son vagas son flojas porque no hay un conocimiento de la palabra cuando yo les digo a ustedes meditad en la palabra de Dios leerla y orar la palabra de Dios mantener una conversación ah pues mira Señor la misma situación que le estaba pasando a Epafrodito le estaba pasando a Epafras le estaba pasando aquí y allá ah pues Señor mira quizás no pueden estar pasando a nosotros cuando uno mantiene esa conversación porque saca del texto bíblico y pregunta cuando uno esas cosas las sabe uno está elevando una oración desde lo profundo del conocer del sentido bíblico ahora cuando uno dice tengo que orar pero no tengo ganas de orar y bueno y utilizo 10 minutos del día señores y la misma retajida la lista que tengo de todos los días al final son oraciones que realmente son infructíferas y Pablo les está diciendo a ellos alimentense bien de la palabra no dejen de orar Pablo le dice nosotros oramos en todo momento por cada uno de los que componen la iglesia del Señor con un propósito para que crezcan para que glorifiquen a Dios para que vivan y reflejen una vida de santidad ante una sociedad que necesitan ustedes creen que yo voy a estar perdiendo el tiempo o cada uno de ustedes pueden perder el tiempo con el que viene con una filosofía o con ideas extrañas no no tenemos capacidad para convencer sin embargo la palabra de Dios tiene una capacidad profunda para convencer al ser humano nosotros para convencer a alguien que nos rodee tiene que ser que tengamos un testimonio vivido un testimonio que cultivamos día a día un testimonio que va a salir a la luz sin que usted lo fuerce él sale solito ¿por qué? porque es lo que usted cada día está comiendo ahora si no come cada día mal esto no sé si sube o no sube porque esto se me va bajando y no veo nada ahí ahí ya está vale entonces siempre que oramos por vosotros damos gracias a Dios que bueno esto cuando el apóstol alza la voz y pide por cada uno de los colosenses y por los filipenses y por los tesalonicenses y por toda la región completa de aquellas iglesias que él conocía y las que aún no conocía que habían salido de su testimonio original como en el caso de Pafras aquí había salido y se había convertido por el ministerio del apóstol Pablo allí en la ciudad de Éfeso la iglesia de Colosas Colosas estaba en un sitio crucial para los negocios era una pequeña ciudad que sobresalía económicamente estaba muy bien pero después poco a poco se fue arruinando arruinando hasta que casi quedó en el olvido pero habían corazones ardientes allí a los que Pablo tenía que aprender Pablo era un hombre sabio él iba siempre por las ciudades más pobladas donde encontraba personas transitando para enseñar el evangelio ¿por qué? porque ellos después cuando volvían a sus casas tenían que atravesar pueblos y villas y todos esos sitios y allá iban hablando no tenían internet no tenían libros no tenían wifi no tenían nada lo único que tenían era la conversación como entretenimiento oye ¿te acuerdas lo que dijo y por qué lo dijo y en qué forma lo dijo oye y se iba cultivando la conversación en cuanto a las cosas de Dios y así se extendían la palabra de Dios allá donde vaya tiene un efecto que convence nosotros no tenemos capacidades pero la palabra de Dios si la tiene damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y fíjense que lo hace de una forma continuada no tres días sino que lo mantiene en el tiempo cuando hay pasión por las almas cuando hay pasión por la iglesia cuando hay pasión por ver a los hermanos relucir honrando a Dios porque Dios nos ha honrado a nosotros sin merecerlo nos ha honrado ahora nosotros por gratitud hacia Él tenemos que honrarlo en nuestra conducta en nuestra forma de vivir nuestra forma de decir dejar la mentira dejar la envidia dejar toda esta serie de cosas que realmente no nos edifican para nada al Padre de nuestro Señor Jesucristo fíjense que Él iguala aquí por eso le dije que esta es una teología cristocéntrica es una teología sistemática donde centra a la persona de Jesús pero a su vez también lo iguala al Padre que es lo que viene a decir el texto y sigue diciendo siempre orando por vosotros sugiere una acción que se repite ojalá los líderes cristianos tomemos esa misma acción que Pablo tomó no hace falta para ser líder no hace falta ser un líder para tomar una decisión como esta hace falta ser un creyente en Cristo para tomar una determinación de orar los unos por los otros de fortificar de apoyar de fortalecer eso es lo que hace falta el retraernos realmente no nos trae bien ninguno y practicar la oración en beneficio de la ley Pablo recibe de oídas el testimonio de los colosenses ahí lo encuentran en el versículo 4 donde dice pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús el creer fuera el aceptar cualquier cosa que no sea en la persona de Jesús que no vaya encaminado a lo que es él a quien representa que es lo que hizo por la sociedad y que es lo que hace por la sociedad y que va a hacer por la sociedad cuando Cristo es el centro de todos desde el Génesis hasta el Apocalipsis Cristo es el centro de todo y todo ronda a través de él él es el medio de acceso a la presencia de Dios él es el medio de acceso para conseguir la bendición de Dios él es el medio de acceso para que nuestras vidas reluzcan que haya paz el Espíritu Santo vive en nosotros pero es un Espíritu sencillo es humilde no busca su propia gloria busca siempre centrarla sobre la persona de Jesucristo Pablo había oído del buen informe de los hermanos en Colosa en Cristo Jesús también recibió una información extraordinaria de la conducta de los creyentes en Colosa que bueno es cuando hablen de nosotros en la calle y digan tienen testimonio tienen una conducta ejemplar saben estar se respetan se aman conviven participan cuando los que están afuera nos miran y ven esas cosas en nosotros realmente eso es un imán que el Espíritu Santo también va a utilizar porque muchas veces se come más por los ojos que por la misma boca lo que ellos ven que nosotros hacemos es lo que ellos van a tener luego para calificarnos y si nos califican para bien amén amén la sociedad necesita mucho estamos en medio de una sociedad que no ha cambiado en cuanto a la conducta del ser humano como dije en un principio sigue teniendo la misma conducta sigue teniendo la misma rabia sigue siendo un deseoso un lujurioso el ser humano no ha cambiado y aquel que ha nacido en Cristo ha cambiado y debe mostrarlo pero piensen siempre el ser humano no ha cambiado la forma de pensar pero nosotros con nuestro testimonio podemos impactar en esta sociedad y el amor que teníais a todos los hermanos dice fíjense que los colosenses no solo se amaban entre sí dentro de la congregación sino que ya ellos tenían oídas de Éfeso de Tesalónica de los Efesios tenían oídas y ellos se sentían el amor por los hermanos no se limitaban al pequeño grupo la iglesia es todo un conjunto de grupitos pequeños que forman un solo cuerpo que bueno sería que todas las iglesias se pudieran unir para hacer cosas en común no todos los dones están encerrados en una iglesia hay iglesias que tienen buenos hermanos que serían capaces y son evangelistas otros son docentes otros es pastor otros son diáconos que sirven ojalá pudiésemos unir todos esos dones para bendecirnos unos a otros y no amedrantarnos no quedarnos como ay no yo en mi iglesia con lo que tenemos no no la apertura tiene que ser más extensa pero claro siempre vigilando que esos hermanos que tienen esas capacidades también vivan acorde a la voluntad de Dios cuando habla del agape es el amor derramado en los creyentes por el Espíritu Santo es un amor que no se consigue en el exterior es un amor que no da la riqueza la posición social no te da ese amor te puede dar el filos y te puede dar el eros pero nunca te va a dar el agape ese amor sincero honesto que no espera que no está contigo por interés sino que está contigo porque realmente te ama ahí notamos la gran diferencia tenéis dice el apóstol Pablo este es un verbo que sugiere una realidad presente y constante en la vida de los profesores tenéis amor son capaces de compartir la práctica del amor hacia los hermanos es el distintivo más sobresaliente que debemos existir entre los cristianos los colosenses daban su amor de forma indiscriminada fíjense que no dice a unos santos dice la Biblia dice daban y amaban a todos los santos aquellos que han nacido de nuevo aquellos que entregaron su vida a Cristo que estén en otras congregaciones también necesita de ese amor el hecho de amarnos el hecho de compartir el hecho de andar juntos el hecho de no confundir eso es lo que realmente nos hace versículo 5 nos habla de la esperanza guardada el cristiano guarda con verdadera expectación el disfrute pleno de las bendiciones de Dios que les tiene reservadas para el cielo pero miren cuando nuestra visión está puesta solo en la esperanza esa de que lo voy a recibir cuando esté arriba pero ya aquí abajo no estamos recibiéndola también Dios empieza cultivándonos aquí abajo para proseguir hasta que Él disponga o bien porque venga antes o bien porque yo me muera y tenga que esperar a esa resurrección empezar a disfrutar lo que tenemos ahora porque vivimos en angustia porque vivimos en ansiedad porque vivimos siempre buscando otros recursos para llenar nuestra vida porque yo tengo que hacer ciertas técnicas para sentir la paz teniendo al mismo Espíritu de Dios viviendo en mí solo única y exclusivamente me hace falta obedecer llenemos nuestras vidas con el fruto del Espíritu llenemos nuestras vidas con el contenido de la palabra que ella fluya ella nos va a producir paz en el tiempo del salmista David igual existía el yoga igual existía cualquier filosofía que te hiciera entrar en trance que un poco te desconectara de la realidad pero cuando despertabas a la realidad despertabas otra vez ansioso desesperado cuando se movía en la sociedad si tú sales de una clase de relajación y sales después a la calle vuelves a notar la misma ansiedad la misma desesperación porque la sociedad la filosofía no tiene nada que calme nuestra ansiedad pero Dios sí y ese es el Dios que debemos descompartir así que hay que llevar fruto y como llevamos fruto si no lo tenemos o lo que tenemos un fruto pocho o un fruto que no sería no seríamos capaces de entregarlo a ningún sitio ¿qué le pasó a Caín cuando fue a presentar los frutos de su cosecha le llevó lo mejor allí al sacrificio a Dios le llevó lo peor que tenía de su cosecha Abel le llevó lo mejorcito que tenía de todo lo que tenía y Caín pues no yo le voy a llevar esto esto no tiene buena pinta pero como al final la ofrenda igual se la comen como no se la comen después los sacerdotes o los que sean pues como voy a presentarle yo a Dios algo bueno que yo me puedo comer ahora bueno desde ese punto de vista mejor es que no vayas a presentar nada no le ofrezcas nada a Dios así no te compromete pero si le vas a ofrecer ofrécele lo mejor de ti porque Dios nos ofrece lo mejor el odio llenó el corazón de Caín contra su hermano terminó matándonos terminó siendo odiado y aún así Dios no permitió que lo mataran fue marcado permaneció pero la desgracia de él fue cayendo de familia en familia hasta nuestro tiempo nosotros solemos ofrecer muchas veces a Dios migajas lo pequeño lo insignificante aquello que no voy a echar en falta ofrezcamosles lo mejor fíjense cuando hablamos de dar a Dios yo hablaría de mayordomía y la mayordomía es todo lo que yo tengo es de Dios todo lo que yo tengo corresponde a Dios pero no hablamos de un diezmo hablamos de una ofrenda un porcentaje para Dios pero cuando la Biblia habla de mayordomía a la hora de enseñar el mayordomo no es dueño de nada es un sirviente por tanto todo es de Dios cuando nuestra visión es así de clara entonces cuando realmente vamos a ver las bendiciones ahora si somos pensando siempre no le voy a dar al Señor pues parte de mi tiempo parte de mi economía ¿por qué? porque me está hablando me está hablando de una pequeña parte pero si todo es de Dios el mayordomo no tiene nada propio la mayordomía es todo es de Dios y yo lo administro aquí en esta vida pero todo corresponde a él así que llevar fruto es implicarnos en aportar todo lo que nosotros somos y tenemos fíjense que estar llevando fruto está uniendo aquí dos verbos que sugiere el carácter continuo estar y llevar son dos verbos que están juntos aquí y que sugiere el carácter continuo del obrar del evangelio la expresión y crece podría expresarse mejor y está creciendo en el versículo 6 ya desglosándolo un poquito dice aquí que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios las cosas no se pueden quedar estancadas en nuestra vida lo que recibimos de gracia como lo damos a regañadiente si lo que recibimos de gracia lo damos de gracia nos damos cuenta que estamos haciendo mayordomía ahora si recibimos de Dios y solo le ofrecemos una parte y nos quedamos con el resto sea nuestra vida en nuestra conducta en nuestro saber en nuestro estar en nuestra economía en todos los sentidos mayordomía implica todo lo que es la vida del creyente cuando damos todo al Señor entonces es cuando empieza la bendición vamos a ver los frutos ustedes nos han preguntado muchas veces ¿por qué en tantos años Señor no veo frutos no veo crecimiento? esto va a ser una de las cosas que voy a tocar en Sevilla esta semana santa el estado de la iglesia y como la iglesia puede corregir pues fíjense le estoy dando una clave corregir el estado de una iglesia el avance de una iglesia se corrige obedeciendo cuando uno confiesa si confesar estos pecados él es fiel y justo ¿para qué? para perdonarlo cuando el pecado es echado ya en lo profundo del mar como dice el profeta Dios ya no tiene más conocimiento empieza la bendición siempre pueden haber cosas en nuestra vida que nos impida avanzar aquellas cosas que nos están ocultas que sucedieron en nuestra vida pero que ya no teníamos memoria no lo teníamos en el presente nuestra memoria sino que están escondidas pero que están estorbando cosas que hemos hecho o dicho que a mejor las hicimos sin querer pero que están ahí en el baúl debemos elevar nuestro corazón y decirle Señor aquellas cosas que me estorban aquellas cosas que me impiden aquellas cosas que un día fueron que quizás a lo mejor ahora me están evocando a mi tiempo presente Señor perdónalas ayúdame a clarificar mi visión mi mente mi servicio hacia ti ayúdame a ser un creyente que fluya que dé que viva que comparta que esté que sea testimonio esa es la idea del apóstol Pablo esa es la única forma que tenemos de ahuyentar aquellos que vienen con ideas erróneas doctrinas de demonios doctrinas mentirosas aquellos que influyen sobre la iglesia para que hagan conforme a su deseo aquí no estamos para trabajar para el deseo del hombre estamos para trabajar para el deseo de Dios desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad lo que los colosenses oyeron y vinieron a conocer era nada menos que la gracia de Dios es decir el amor fiel y leal de Dios hacia ellos yo en todos los años de mi vida desde que tengo uso de razón hasta hoy mi confianza en el hombre y ha sido mucha ha sido un varapalo continuo me ha bendecido muy poco sin embargo cuando he experimentado la gracia de Dios y derramo toda mi confianza con él en lo bueno y en lo malo en la salud y en la enfermedad en la vida y para la muerte todo lo pongo en sus manos y me dejo guiar me dejo guiar y a pesar de los inconvenientes que la vida te presenta permite que Dios vaya escribiendo sobre ti que eres un renglón torcido que Dios vaya escribiendo recto en ti eso va a fluir hacia los demás versículo 7 voy terminando dice así lo que aprendiste de Epafras sana doctrina él había aprendido de Pablo se convirtió con Pablo tenía las ideas muy claras y estaba enseñando a la iglesia con claridad no tenían todas las escrituras no tenían toda la revelación todavía escrita por tanto de las cartas que Pablo escribía de lo que este hombre conocía de la ley un poco se iba dando para enseñar al cristiano a caminar rectamente honestamente honradamente huye de la mentira huye del engaño huye del robo huye de los deseos que realmente no te van a traer bendiciones sino más bien destrozos para tu vida así que lo que aprendisteis de epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de cristo para vosotros cuando un pastor es considerado alguien amado alguien querido ya ha tenido que trabajar ya ha tenido que ser una persona sobresaliente y para nosotros ser sobresaliente para una congregación ya tenemos que aguantar carros y carretones pero Pablo aquí lo expone que lo bien que ha hecho el pastor con la congregación los ha sostenido busca lo mejor para que la iglesia fructifique para que la iglesia sea un punto de mira a la sociedad que rodea antes había poco conocimiento hoy lo tenemos todo antes con el poco conocimiento que iban recibiendo eran capaces de confrontar a los filósofos a los escurios a todos los que entraban con una nueva religión o una conducta de vida con poco se dejaban guiar por el Espíritu Santo y eran capaces de tumbar de echar de esparcir y se extendió la iglesia hasta nuestro tiempo la iglesia en un tiempo estuvo estancada en Jerusalén y el Señor le dijo no aquí quietos aquí no y los metió en persecución miren lo que viene sobre nosotros lo que viene sobre la sociedad lo que viene sobre los que decimos ser de Cristo va a haber persecuciones hambre y cuando digo que el hambre va a venir no es que va a venir ya el hambre entró si ustedes miran todo lo que es Oriente Medio miran todo lo que es África están saliendo en bandadas porque ya no tienen para comer el hambre es fea la desesperación les lleva a hacer y a salir a otros lugares que es lo que nos está llegando a nuestras costas personas que vienen desesperadas porque en sus países no tienen que el hambre es ese jinete que está galopando a paso agigantado China un país industrializado están pasando hambre Oriente Medio está en el conflicto y muchos están pasando hambre ustedes creen que están muy lejos de nuestra frontera nuestro dinero va perdiendo valor cada vez puedes comprar menos cada vez si dices gano más pero realmente que el dinero no tiene ese valor por tanto vas perdiendo el hambre está ahí a las puertas las guerras están a las puertas que le hicieron a Rusia ahora los atacaron hace pocos días un atentado son extremistas islámicos pero por causa de ellos van a pagar muchos pueblos y Putin no le tiembla la mano para tocar un botón tienen bombas nucleares es decir estamos a las puertas de una hecatombe y la sociedad sigue necesitando del testimonio de la iglesia ¿qué vamos a hacer? termino dejándole unas preguntitas o unas afirmaciones y al final unas preguntas hemos observado una iglesia que vive entendiendo el evangelio y practicando vemos tres hombres fieles preocupados por la marcha de la iglesia que oran y se anticipan a bloquear a todos los que impiden la santidad y la buena marcha de la iglesia hubo falsos maestros agnósticos que intentaban confundir la mente de los creyentes ellos concluyen recordándonos que nuestro perdón y la redención fue por la sangre de Jesús y aquí dejo la pregunta ¿cuál es nuestra trayectoria en la vida cristiana? ¿refleja la luz de Cristo o refleja una vida de descuido? y añado la negligencia se paga cara nuestros descuidos se pagan caros vive la gracia y la paz disfrútala porque en la misma medida los que te rodean también podrán disfrutarla si tú vives la paz de Dios el que está a tu alrededor va a disfrutar de esa paz si tú vives con el hacha continuamente enriba en son de guerra los demás se van a defender contra ti oponiéndose se quedan quietos te hacen un feo no quieren saludarte no quieren saber nada de ti porque te has convertido más que en un testimonio más que en un testigo fiel en un enemigo fiel del evangelio medita sobre el asunto no dejes pasar el tiempo recuerda cuando se habla de guerra rumores de guerra de hambre de pestilencia y al hambre está ahí a las puertas y al hambre llegó las guerras están ahí a las puertas y a la guerra empezó en otros países en otros continentes que no tardará mucho en entrar aquí en el nuestro miren los desfalcos que están haciendo nuestros gobernantes y nosotros permanecemos la sociedad permanece desesperada y la iglesia impasible tenemos que tener una visión clara y avanzar hacia lo mejor que Dios les bendiga Amén que Dios les bendiga